aquí tenemos un nuevo ejemplo de trinomio de la forma x cuadrado más bx más 3, recordemos que nos dice las reglas siempre el coeficiente 1 es el primer término, siempre tiene raíz cuadrada entonces proceso de resolución, abro par de paréntesis para armar los factores extraigo la raíz cuadrada 2 dividido entre 2 es el que me queda 1, este término se copia en ambos factores luego que hacemos, sacamos los factores primos del 15 esta es la idea, ¿por qué es descomendable hacer este proceso? porque van a toparse con ejercicios que los factores son números bastante grandes y de la descomposición extraen la terminología o los términos necesarios entonces quinta de 15, no olvidemos lo que hacemos es dividir, cuando hablamos de quinta es dividir 15 dividido entre 5 3 volvemos a sacar tercios ese 3 dividido entre 3 me queda 1 es decir que los factores del 15 pueden ser 5 por 3 3 por 5 15 por 1 o 1 por 15 ¿entendido? entonces es saber ordenar esos factores entonces yo tomaré el 5 y el 3 porque 5 por 3 es 15 ahora vamos a colocar los signos en este primer paréntesis copio el signo del segundo término y en este otro paréntesis se hace la y de 5 del tercer término con el paréntesis menos por menos más ahora vamos a ver si se cumple menos 5 por 3 primero hacemos multiplicación miren menos 5 5 por 3 menos 15 llegamos al tercer término está bien ahora esos dichos términos se suman o se restan entonces menos 5 más 3 ya no hacemos multiplicación simplemente ponemos menos 5 más 3 ¿cuánto queda? menos 2 si me ha quedado este valor igual que el del segundo término quiere decir que nuestra factorización está correcta y hemos terminado de resolver el ejemplo